El ruiseñor de América, Tony, Tony Rosado Internacional Pacífico, ¡ahí! ¡Veta! ¡Veta, veta, lo que te gusta, lo que te gusta! Tú fuiste magia negra, tú me dañaste el alma Yo tení tanto, tanto amor, hiciste sufrir mi corazón Ahora quiero encontrarte, pero pa' castigarte Tengo mi matadura para soltarte, ay, tu hermosura Vete a te voy a meter, vete a te voy a andar Formateada y morena y vete a vas a probar Vete a te voy a meter, vete a te voy a andar Formateada y morena y vete a vas a probar Yo sé que te va a gustar, te va a gustar Por jugadora, tú quieres veta, y por tramposa, tú quieres veta Mi veta dura castigará tu cuatro letras Por jugador, tú quieres veta, y por mañosa, tú quieres veta Mi veta dura castigará tu cuatro letras Sigue, sigue, luma, trabaja Para que cobres tus cinco lumas Tú fuiste mala negra, tú me dañaste el alma No te di tanto, tanto amor, quisiste sufrir mi corazón Ahora quiero encontrarte, pero pa' castigarte Tengo mi veta dura para soltar este ay tu hermosura Vete a te voy a meter, vete a te voy a andar Formateada y morena y vete a vas a probar Vete a te voy a meter, vete a te voy a andar Formateada y morena y vete a vas a probar Habla bien ¿Te gustó o te gustó? Habla bien Por jugadora, tú quieres veta, otra vez, por tramposa, tú quieres veta Mi veta dura castigará tu cuatro letras Por jugadora, tú quieres veta Ay, por mañosa, tú quieres veta Mi veta dura castigará tu cuatro letras Para Ecuador y Colombia Mírenle fiaucera Vete a te voy a meter, Tony Rosado Internacional Pacífico Mírenle fiaucera